Música Me he dado cuenta lo bien que te gusta arreglarte las uñas El tinte nuevo se te ve muy bien, muy bien Veo tus fotos cuando andas de viaje se te ve contenta Luces tu cuerpo se te ve muy bien, muy bien Música No se te olvide y ten en cuenta que Lo que no cuidas lo puedes perder Con amigas en cualquier lugar te ves bien Pero si estas conmigo Para pelearte sobran los motivos Parece que somos como el enemigo Jugando a la guerra Te pido un beso a gritos No te das cuenta que te necesito Aunque me duela hasta aquí conmigo Me sale muy caro Comprar tu cariño Música Eso querían Música Música Y puro cuarto de milla Música No, 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 no No se te olvide y ten en cuenta que Lo que no cuidas lo puedes perder Con amigas en cualquier lugar Con amigas en cualquier lugar te ves bien Pero si estas conmigo Para pelearte sobran los motivos Parece que somos como el enemigo Jugando a la guerra Música Te pido un beso a gritos No te das cuenta que te necesito Aunque me duela hasta aquí conmigo Me sale muy caro Mendigar cariño Música Música Música